Y la curará, que sepa el mundo entero, hay que tu voz guarda un secreto. No me cienes tu nombre que le firmamentó, se muera en deseo. Tus ojos son de estrello y tu garganta un misterio. Hacen que mi cielo vuelva a tener esa azul, pintas de colores y mañana solo tú, una bebé entre las horas de tu noche. Tú y tú y tú. Y solamente tú y tú. Hacen que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Hacen que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Cuando me cienes tu nombre que le firmamentó, se muera en deseo. Tus ojos son de estrello y tu garganta un misterio. Hacen que mi cielo vuelva a tener esa azul, pintas de colores y mañana solo tú, una bebé entre las horas de tu noche. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Hacen que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú. Hacen que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú. Tú y tú y tú y tú. Tú y tú y tú. Con tu mirada y solamente dignidad. Tú y tú. Tú y tú. Tú y tú.